Los gobernadores denuncian un caso de agresión policial que fue captado por cámaras de seguridad en el cantón Urdaneta, esto es en la provincia de Los Ríos. El gobernador de la provincia, de esa provincia, anunció que será una investigación al respecto de este tema. Veamos. Los videos captados de diferentes ángulos muestran una fuerte agresión de policías entre ciudadanos la noche de lunes en el sector San Jorge de la parroquia Ricaurte. Ya había iniciado el toque de queda y los ciudadanos se encontraban libando en la vía pública. José Campuzano nos comentó lo ocurrido la noche de lunes. Él es una de las personas que se observa en los videos. Le dice a él que sí que nos vamos. Bueno, nosotros, mi otro amigo también le dijo, ya acá, ya nos vamos. Pero lo que a uno le indigna de que lo cogen y pongan gachetadas. Discúlmeme que diga, somos seres humanos. Con el hablar podemos hacer caso, pero no con agresión. ¿Y lo que dicen es que ya les habían pedido que se retiren? No, no, recién nosotros ya no íbamos a ir. Si nosotros vivimos aquí a 50 metros, que no hace ni una cuadra, aquí en la esquina. Según lo que se aprecia en las imágenes captadas en los exteriores de una licorera, Walter Rodríguez fue quien llevó la peor parte en este inusual llamado de atención. Punta pies, bofetadas e incluso insultos de ambas partes es lo que se conoció de los videos. Los familiares de Rodríguez piden que se investigue el asunto, pues él estuvo desaparecido por varias horas hasta conocer que estaba detenido. Está bien que ellos podían ir a arrestarlos de una manera como se debe, pero abusar de un poder así no estaría bien. Respecto al tema, el gobernador de Los Ríos, Julio Franco, indicó que se está analizando el comportamiento de los uniformados. Como primera cosa, lamento este hecho que se ha suscitado el día de ayer, la noche de ayer. En todo caso, se están realizando las investigaciones respectivas para ver en qué circunstancias, cuáles fueron los antecedentes por los que se generó ese incidente. Según la autoridad, Urdaneta es uno de los cantones que más incumplimiento reporta respecto al toque de queda. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Bueno, yo lo voy a hablar con experiencia, porque yo lo he vivido, lo viví por muchos años. Primero, el señor dice, estábamos ahí y ya nos íbamos a ir, ¿por qué no te fuiste temprano? ¿Por qué no saliste, mejor dicho? ¿Por qué no te quedaste en tu casa en lugar de ya nos íbamos a ir? Eso es lo primerito, inicial. Segundo, y ahí están las imágenes, señor productor, si la pone en pantalla completa, cuando el policía está hablando con una puerta abierta, ahí, con la puerta abierta, con el tipo que está ahí atrás, ahí, 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 ahí. En lo que le diga el señor, retírense, por favor. Y viene el otro. No, antes de eso, antes de eso. ¿Qué provoca que el policía le meta la cachetada que está en la puerta? Algo le dijeron. ¿Qué provoca? Ahí, ahí se ve. Algo le dijeron. ¿Le puso a la mamá por delante? Lógico. A todo el mundo le duele que le ponga a la mamá por delante. Así es. El policía estaba hablando con él. ¿Qué provoca que el policía saque la mano y le mete un manotón? A ver. Ah, no, pues. ¿Qué le dijo? Oiga, con experiencia se lo digo. Lógico. Yo también eché a patrulla. Nosotros estuvimos en un gobierno que se ordenó toque de ley seca, desde las 8 de la noche o 10 de la noche, no lo recuerdo bien. Y yo patrullaba a las calles. Pero entonces salían, hacían lo que daban la gana, robaban, insultaban. Marinos y juez tal y juez cual. Y cuando uno los cogía le metía a su cocacho. ¡Ay! Me han violado la dignidad. Mi mamá, mi papá. Oiga. Yo tengo que mantener a mi familia. ¿Qué haces en la calle chupando? Yo ahí veo claramente que la agresión verbal. La agresión verbal no se escucha, pues. Claro, pues. Y no dicen, pues. Se inició primero desde los civiles. Ahí está el policía parado en la puerta, cogido la puerta, así hablando con el tipo. Que me disculpen los civiles. Ahí, ahí va, a ver. No, ahí ya fue después, productora, al inicio. Ahí va, ahí va. Ahí va, primero hablar, se ve claramente que todo es pacífico, ¿no? El policía le está hablando. Todo es pacífico inicialmente. Le está hablando tranquilamente, el policía. El que se está cogiendo la cabeza, el casco, lo que sea. Algo sucede y genera una reacción. Ya, tal cual. Ahí va el otro policía. ¿Qué genera que saque la mano? Eso. Claro. ¿Qué genera eso? A ver. Claro. ¿Qué le dijo? Lo que siempre nosotros vemos es que la Policía Nacional, lamentablemente, es blanco de críticas con este tipo de reacciones. Lógico, cuando controla. Pero la cosa es que hay que ver los antecedentes. Y cuando no controla también, pues. Mire. Si no lo saca de ahí, la gente se queja. Sí, dice, pasaron a la policía, yo creo que le dieron un billete. Porque se fueron. Le dieron un billete y se fueron. Y se fueron, exactamente. Recuerda, Hugo, que aquí en la China y la Conchichina, una acción conlleva una reacción. En todo el mundo. ¿Cuál fue la acción? La agresión verbal que no se ve, no se escucha. Pongámonos de acuerdo. Así es. ¿Qué queremos? ¿Qué mismo? ¿Qué queremos? ¿Contagiarnos y morirnos? O que se cumpla con la ley y que la policía haga respetar la ley y se deje manipular, insultar, vilipendiar por un mamarracho que está incumpliendo con la ley. Como ya ha sucedido en otros momentos. ¿Ah?